La contaminación acá en la avenida siempre me ha afectado a veces en la salud, lo que es una gripe fuerte o unos bronquios. Se cree que hay un exceso de 4.2 millones de muertes al año en todo el mundo, causado por la calidad del aire, que es una mala calidad de aire. La mala calidad de aire se va a ver en países de bajos ingresos. Desafortunadamente nosotros estamos en esa espera. Los países con bajos ingresos van a tener un combustible que no va a ser el más recomendado. El aire que obviamente respiro yo y respiro toda la avenida Bancai, está recontaminado, dado por los buses, que son de hace mil años y siguen pasando todavía por acá. Normalmente las partículas que nosotros tenemos en el ambiente son partículas que se producen por la combustión, digamos, imperfecta de los combustibles fósiles. Entonces son partículas que van a contener carbón, pero van a contener una serie de productos intermedios, como por ejemplo núcleos de benzeno, por ejemplo dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, que son dañinos y que son tóxicos a las células de nuestro cuerpo. Y las partículas pequeñas son capaces de atravesar el pulmón y llegar a tu sangre y se desperdigan por todo tu cuerpo. Carros viejos no hacen cambio de aceite, ese motor antiguo. Cantidad de humus, eso, más que todos los niños, personas de tercera edad, digamos, o gente que tiene baja defensa, peor le hace daño. Incrementa los síntomas respiratorios, hay más tos, hay más resfriados, o condiciones crónicas como el asma, como la bronquitis crónica, va a producir un exceso de cáncer, no solamente a nivel de pulmón, sino en vejiga. El monóxido de carbono que emanan los vehículos en esta zona, la contaminación sónica, tanto por las cornetas y esas cosas, a lo mejor debe tener algún tipo de efecto a lo largo del tiempo. Sí, o sea, estas partículas van a tener un efecto acumulativo porque lo que van a hacer es van a dañar el código genético, van a dañar el DNA, van a inducir mutaciones. Entonces el cáncer, por ejemplo, se va a producir porque se produjo cambios en nuestro código genético que van a terminar en mutaciones, que van a terminar en un cáncer. Yo pienso que para que no contaminen mucho deberían cambiarlo a GNV. Ayudaría a que la contaminación sea menos, mínima. Hay que tomar medidas que no corresponden a los esfuerzos individuales, sino son esfuerzos de la sociedad en global, ¿no? Por ejemplo, promoviendo el transporte urbano masivo, y es mejor si es que ese transporte urbano masivo es por electricidad o por gas, mejorando la generación de energía, teniendo un potencial muy grande de tener energía limpia y también tener energía eólica. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.